¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Hoy día en nuestras instalaciones nos acompaña Ricardo Reyes, que él es el presidente de la Confederación de Estudiantes de Quintana Roo. Bienvenido a nuestra casa, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias a Cancún Channel por la invitación. Pues aquí estamos. Ya varios años apoyando a los estudiantes. Sí, 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 digo, de apoyo a los estudiantes, pues ahora sí que desde los 15 años ahí andamos en la grilla de los estudiantes y apoyándolos, ¿no? Y como Confederación de Estudiantes ya este es nuestro sexto año, ya vamos para el sexto año. Y previamente estuviste en el otro. Así es, antes estábamos en la Federación de Estudiantes, antes de estos seis años, ahí estuvimos como cuatro años en la Federación de Estudiantes, cinco años más o menos. Ya, pues ya diez años apoyando a los estudiantes, ¿no? Sí, aquí en Cancún y antes en la ciudad de Guadalajara, donde soy originario, también ahí estábamos metidos. Excelente. ¿Cuántos agremiados tiene actualmente la Confederación? Pues ahorita tenemos becados actualmente a 1.250 estudiantes aproximadamente que reciben el beneficio de una beca de transporte. Ahorita manejamos dos empresas, que es la empresa Turicún y la empresa Bonfil, que durante estos seis años esas dos empresas han estado siempre con nosotros, siempre al pendiente, siempre apoyando a los jóvenes, a los estudiantes de aquí del municipio de Benito Juárez. Sin duda, un gran apoyo en estas condiciones económicas que existen actualmente, ¿no? Ay, sí, digo, es este, tal vez la gente que tiene la posibilidad de trasladarse a su escuela o que los papás les brindan este apoyo, pues dice, pues que son diez pesos, ¿no? Que son... Multiplícalo por día. Multiplícalo por día a un universitario que necesita cuatro autobuses en promedio para poder llegar a su escuela, a su universidad. Pues ya estás hablando de 40 pesos diarios, diarios. Y 40 pesos, pues es una comida. O comes o vas a la escuela o compras quizá lo que el trabajo que necesitas, la cartulina, la vas a imprimir, qué sé yo, ¿no? O sea, realmente sí, sí es una diferencia. En un ciclo escolar estamos hablando de un universitario ahorra más de 6 mil pesos, come 7 mil pesos por un ciclo escolar que les otorgamos la beca. Es bastante. Claro, un aporte a la economía familiar. Sí, sí, sí. Y bueno, de primarias a preparatorias que se les da la mitad de boletos, pues sería la mitad de ahorro, 3 mil 500 aproximadamente. ¿Mensualmente reparten 60 mil, 50 mil boletos? Por aproximadamente, dependiendo de los días hábiles del mes, pero entre 50 mil a 60 mil boletos se mandan a imprimir. Son los que se mandan a imprimir. Y esto varía mucho porque siempre mes con mes hay un rezago. Por una u otra cosa, pues no pueden ir por sus boletos, los jóvenes, algunas actividades que se les presentan, que no pueden ir a recoger su beca. Pero bueno, eso es lo que se imprime. Pero por ahí, digo, es una ayuda de estas empresas, de estas dos empresas que actualmente están con la Confederación de Estudiantes, que es una inversión, ¿no? Que a veces no lo ven y dicen, ay, pues ¿qué les cuesta? Pues multipliquen 60 mil boletos por 10 pesos al mes durante 11 meses, que son los que se otorga la beca. Es bastante dinero que las empresas dejan de percibir para apoyar a los estudiantes. O sea que sí son empresas que están comprometidas y, bueno, socialmente responsables que están ahí apoyándonos. Si alguno de esos jóvenes, Ricardo, no está inscrito en la institución que tú diriges, ¿podría acercarse a estas alturas a pedir una beca? Sí, afortunadamente. Digo, ahorita en el mes de enero y febrero vamos a estar inscribiendo para aquellos jóvenes que necesiten, que utilicen Turicún o Bonfil, con muchísimo gusto los podemos apoyar. Todavía tenemos espacios disponibles prácticamente todo el año. Todo el año estamos inscribiendo, pero siempre la convocatoria grande es en el mes de agosto y de ahí ya va disminuyendo, ¿no? Ya mes con mes siempre tenemos algunos espacios. Y ahorita en enero fue una convocatoria otra vez un poquito grande porque ahí se desocuparon algunos espacios. Y es que le dimos algo de difusión y la respuesta fue muy buena. Fue muy buena de los jóvenes, de los estudiantes. Lo básico, documentos personales, ser estudiante, comprobar que soy estudiante, ¿cómo voy a comprobar? Con una ficha de inscripción de un depósito de que ya le hice a la escuela, de que ya me estoy inscrito en el ciclo escolar o una constancia de estudios. Comprobar mi promedio, que mínimo es ocho. Hago un paréntesis, no es obligatorio el ocho. ¿Por qué? Porque sabemos que es una cadena esto, es un círculo que no se termina. Si tal vez no tienes el promedio mínimo de ocho, ¿por qué es? Pues porque no has ido a la escuela, no has entregado tareas. Bueno, lo entendemos y vamos a apoyar, aunque no tengan el promedio mínimo de ocho, se le apoya a los jóvenes porque sabemos que es una cadenita. Pero sí los hacemos comprometerse y decirles, ah, bueno, ya me estás apoyando en el próximo corte de calificaciones, el próximo bimestre, pues ya voy a subir, porque ya voy a ir diario a la escuela gracias a este apoyo que me estás dando. Y las identificaciones, que es credencial de la escuela, comprobante de domicilio, si son mayores de edad, su INE, si no la de algún tutor. Esto por el tema de, si no pueden ir ellos por sus boletos, por las actividades que demandan las escuelas, puede ir su tutor a recoger esta beca de transporte que se les otorga. A propósito de actividades, igual la confederación mes con mes realiza actividades con los jóvenes de convivencia y todo, ¿no? Sí, sí, por lo general siempre tratamos de hacer eventos, por lo menos uno al mes. Hay meses que no nos es posible, pero bueno, siempre tratamos de atender y brindar espacios de esparcimiento y de convivencia para los jóvenes de aquí del municipio de Benito Juárez. De hecho, ahorita el próximo evento va a ser el domingo 4, ahí en el Parque de las Palapas, va a ser ahí un concurso de K-pop, que se llaman Bailes Coreanos, y ahí vamos a estar en el Parque de las Palapas. Además contribuyen con la ecología, ¿no? Ha tocado ver que vayan a equipar playas y todo, ¿no? Somos parte de la red de educadores ambientales de aquí del municipio de Benito Juárez, somos parte del comité del reciclatón, o sea, todo el último sábado de cada mes, estamos ahí en el reciclatón sin falla, ahí ven a todos los, a varios chicos de la Confederación de Estudiantes, tanto los que están directamente con nosotros, como los agremiados o cualquier estudiante, pues ahí los esperamos, y como parte de la red de educadores ambientales, pues también hacemos cosas en conjunto. Ahorita se viene una limpieza en Isla Contoy, se canceló este fin de semana, está a menos en la programa para el próximo fin de semana, o sea que ahí vamos a irnos con unos chicos a Isla Contoy, a apoyar un poquito en la limpieza, y así andamos, el fin de semana pasada, el domingo, estuvimos ahí en Puerto Morelos, también apoyando ahí con la limpieza de playas, y siempre en todos los eventos que nos invita el municipio, también estamos ahí. Está presente siempre la CONFEC. Sí, siempre, ya nos sueñan a veces. Ricardo, ¿algo más que nos quieras agregar? No, pues que tenemos las puertas abiertas, Nuestro programa principal es ese de las becas de transporte, pero también estamos apoyando en cualquier necesidad que tenga un joven, un estudiante se pueda acercar con nosotros, y con muchísimo gusto vemos de qué manera lo podemos apoyar, orientar, canalizar, o ver qué tipo de gestión necesita, y con muchísimo gusto le apoyamos, digo, para eso estamos. Claro, puertas abiertas a los jóvenes. Así es. Ricardo, muchas gracias por tu presencia aquí al canal. No, a ti muchísimas gracias. Ricardo Reyes, presidente de la Confederación de Estudiantes de Quintana Roo. Nosotros continuamos con la programación.